Para empezar también, si me permitís, para el que no conoce a la organización, me encantaría presentar a Junior Achievement, que es una ONG internacional y que ya en Argentina está hace más de 30 años trabajando, como decís vos, con jóvenes de nivel secundario en programas educativos que buscan fomentar la educación financiera, la preparación para el mundo del trabajo y el emprendedorismo, como es en este caso el programa que coordino yo, que es Aprender a Emprender. Lo que buscamos es eso, acompañar a los estudiantes durante todo el ciclo lectivo, desde abril hasta noviembre, en la conformación y desarrollo de un emprendimiento. Siempre destacamos que buscamos que sea un emprendimiento real, que los chicos lleven a la práctica todos esos conocimientos teóricos de gestión que se ven en la escuela y que puedan, a partir de eso, generar un montón de habilidades socioemocionales, como el trabajo en equipo, la comunicación, la creatividad, que son fundamentales el día de mañana para un proyecto propio, como un emprendimiento, o para cualquier otro proyecto que quieran hacer en el mundo laboral. Así es. Y comentanos un poco cuántos jóvenes ya están inscriptos para este programa de este año. Tenemos una inscripción que es por escuelas, en vez de por estudiantes, se inscribe en la escuela a cargo de un docente, sí, eligen una materia y un docente que quiera trabajar en el programa y se anotan a través de nuestra web. Tenemos ya un montón de escuelas inscriptas desde Jujuy hasta Tierra del Fuego y todavía tenemos cupos disponibles para algunas escuelas más. Nos encantaría sumar escuelas de Chaco y poder trabajar, digamos, con ellos, que van a poder también estar en contacto con estas otras escuelas del país y eso es súper interesante también para los jóvenes. Nosotros trabajamos, como les contaba, dentro de cada curso con un docente que implementa toda la propuesta del programa en su materia y a su vez nosotros generamos espacios para que los estudiantes puedan interactuar entre sí, también interactuar con otros profesionales, hacemos capacitaciones y hacemos eventos siempre en formato virtual como para completar y potenciar la experiencia que están teniendo en el aula. La idea es que la inscripción sea por escuela, o sea que si hay muchos docentes interesados que puedan inscribirse todos juntos en el formulario que está en nuestra web, completando datos de la escuela, de estos docentes que quieren participar y también de los cursos, de los grupos de estudiantes con los que quisieran hacerlo. Si cada grupo de estudiantes, cada curso va a conformar un solo emprendimiento, como les decía, a cargo de un docente que los va a ir acompañando durante todo el año. La idea es que lo puedan llevar a la práctica, es un trabajo enfocado en proyectos donde los chicos van a ir aplicando de forma activa todo lo que aprenden en el programa y los contenidos que están en nuestro manual. Como vos decís, está todo en formato digital, tanto el manual, las herramientas que usamos, los chicos tienen un sistema de gestión para toda la parte contable y también todas las actividades que generamos, como trabajamos con emprendimientos desde Cujuy a Tierra del Fuego, nos reunimos en un espacio virtual a través de Zoom y son experiencias que están buenas y que suman para los chicos. Tenemos también a fin de año un examen final que les permite certificarse internacionalmente. Quienes lo aprueban reciben un certificado avalado por dos organizaciones de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos y ya es algo con lo que pueden adjuntar a su currículum para el día de mañana. Bueno, en primer lugar surgió hace más de 100 años en Estados Unidos y hoy en día está en más de 100 países, es una organización como les decía internacional y ya hace más de 30 años que trabajamos en Argentina, tenemos una sede nacional que está ubicada en Buenos Aires y también una sede en Córdoba, una en Santa Fe y una en Mendoza. Y después trabajamos igualmente, como les decía, a nivel país ya a partir de hace unos años empezamos a trabajar de forma nacional. La verdad que siempre tuvimos una experiencia muy linda con los chicos, ellos en esta cuestión de ponerlos a ellos como protagonistas, de permitir que hagan un aprendizaje activo, se interesan un montón por los contenidos de la materia y también demuestran distintas facetas, habilidades en lo que es la venta del producto o de su servicio, por ejemplo, a comentario o a comunicar su proyecto a otras personas y dar cuenta a fin de año de los resultados. Ellos se presentan ante, digamos, nosotros, digamos, hacemos una reunión de cierre, fue qué aprendizajes se llevan. Así que aprenden un montón de habilidades y al terminar el programa se nota un montón este crecimiento, esta madurez y cómo pueden lograr generar responsabilidad, compromiso y mejores habilidades en lo que es la comunicación, por ejemplo. Los acompañamos también, obvio, en todo lo que es el programa. Ellos tienen, cada escuela, cada curso, tiene un facilitador de junior, una persona que los apoya y los acompaña durante todo el año. También cuentan con el apoyo de un voluntario, nosotros le decimos mentor, que es un profesional, que es parte de una empresa y se compromete con los estudiantes a apoyarlos, acompañarlos, darles consejos, darles su mirada desde su experiencia profesional. Y eso ayuda también a que los chicos empiecen a proyectarse, el día de mañana en un rol, en un puesto laboral y sea que quieran hacer su propio emprendimiento, sea que les interesan proyectos de otra índole o tienen ganas de trabajar dentro de una organización, aprenden, digamos, las habilidades y las maneras de desenvolverse que son importantísimas para el día de mañana. Nosotros estamos buscando o estamos inscribiendo escuelas que sean de gestión pública o privada con subvención y que cuenten con condiciones mínimas de conectividad, o sea, conexión a internet y algunos dispositivos, porque, como les comentaba, un montón de materiales y actividades se hacen en formato virtual. Y tienen tiempo las escuelas para anotarse hasta el 18 de marzo, hasta este viernes, en la web aprenderaemprender.org.ar barra escuelas. Ahí pueden anotarse con un formulario que pide todos los datos de la escuela, del docente y del curso. Sí, ya tenemos abierta la inscripción a otros programas también. Ahí, si están interesados, pueden entrar en la página de Junior y ver toda la propuesta de programas. Tenemos una cartilla, digamos, muy amplia con programas que abarcan todo lo que es el nivel secundario. Algunas son más para el primer año, otras más para los últimos. Y pueden, digamos, ir anotándose en todos los que les interesa. Sí, exacto. Ahí por la web van a poder ver, por ejemplo, esa es la inscripción de Aprender a Emprender y todos los otros programas que tenemos vigentes siempre vamos avisando por ahí. Sí, esperemos contar con muchas escuelas de Chaco que se puedan sumar para participar este año.